hola bienvenidos a the detective ya viste el título del vídeo si poco x3 pro y f3 son insuperables xiaomi hizo con estos dispositivos algo excelente nos dio dispositivos con prestaciones muy buenas a un precio bastante reducido pero pues ya les está empezando a cobrar factura te explico hace unos días de una nota en jesse marina donde pues se filtra el supuesto procesador del poco f4 este dispositivo que viene a ser la siguiente versión del tan querido y por comprendiblemente no o se entiende f3 el poco f3 un gran dispositivo a fecha de hoy todavía se puede encontrar un precio muy muy reducido algo así como 300 dólares para la versión base si la compras de manera nacional aquí en méxico si lo buscas de importación puedes encontrarlo incluso más barato ahora el f4 pues viene con el mismo procesador el snapdragon 870 de nuevo esto no es malo para nada de hecho el snapdragon 870 se más un excelente procesador y es que hace tiempo ya que los procesadores pues nos dan los procesadores al menos de gama alta pueden durar todavía años dándote un rendimiento que algunas personas pensarían ya no es posible no no es necesario cambiar de procesador de gama alta cada año hay problemas ahorita en el mundo de los procesadores de cualcom el 888 el 8 gen 1 se calientan y pierden potencia y terminan dando el mismo rendimiento que un 870 en algunos casos menos tal vez no procesadores como el 855 el 855 plus el 865 el 860 y el 870 son procesadores que rinden muy bien todavía que te da una experiencia fenomenal en cuanto al consumo de batería al calor que generan y al rendimiento que te dan entonces está está muy bien no está súper bien logrado y ahora dejando eso de lado porque es tema para otro vídeo el estado actual de los procesadores de cualcom porque digo que x3 pro y f3 son insuperables porque lo son el hecho de que el f4 venga con el procesador del f3 sólo nos va a decir lo siguiente xiaomi no quería lanzar un f3 edición 2022 y dijo le voy a llamar f4 voy a agregar algunas cosas modificar un poquito el diseño pero el corazón sigue siendo el mismo y eso mismo pasó con el x3 pro tenemos el x4 gt y el x4 pro que se supone el poco x4 pro 5g así se llama así no es la evolución directa del poco x3 por al menos eso no pareciera que nos da a entender esto nos da a entender que los dispositivos de xiaomi esos dos al menos los hicieron también con tan buenas prestaciones que va a costar mucho que logren superarse a sí mismos ya les habré puesto aquí la captura sobre esa nota que les digo donde el f4 viene con el snapdragon 870 el hecho de que de que el x4 pro 5g no superará al x3 por al menos en cuanto a potencia pues también nos deja mucho que pensar sabes que no lograron superar al x3 pro a lo mejor se lanzará una versión diferente del x4 pro en un futuro cercano en un futuro lejano lo que nos podría dar un dispositivo que ya compita directamente con ese x4 pro 5g a lo que voy con esto es que xiaomi hace muy buenos dispositivos cuando se lo plantea hace dispositivos que marcan tendencias y dispositivos que son una gran relación calidad-precio que tienen una gran relación calidad-precio como lo son el x3 pro el f3 como no fue el poco f1 algunas personas se quejaban mucho de su pantalla pero pues por el precio como le vas a meter una amoled súper cara a un dispositivo que se supone era de gama media con corazón de gama alta no es se me hacía un poquito absurdo quejarte de algo que no es el cómo se dirá que no era el gol el objetivo del dispositivo dispositivos como red 98 pro red 98 equipos muy buenos que les ha costado volver a recrear a lo mejor y que les costará volver a recrear y de nuevo viene del hecho de que cual como ahorita pues tiene procesadores buenos con buena potencia pero que se calientan muchísimo y el hecho de que los procesadores de hace una generación o dos siguen siendo excelentes y se podrían volver a implementar seguir usando y seguirían dando un rendimiento muy bueno ahí snapdragons 835 845 que bien optimizados y actualizando a lo mejor con un rom externo puedes tener dispositivos de hace 3 4 5 años funcionando bien a día de hoy porque los procesadores ya están a ese nivel desde hace unos cuantos años de darte el mismo rendimiento cada año con mejoras muy muy pequeñas pero con consumos de energía más altos y con generación de calor más alto y esto se une al hecho de que pues ya me hizo el x3 pro y el f3 para competir al máximo en cuanto a especificaciones y ahora ellos tienen que competir contra esos mismos dispositivos de nuevo sigo emocionado por el f4 me gusta el diseño que están tomando y me gusta la idea de que siguen usando un procesador que ya nos mostró que es bueno que tiene buena potencia y que se puede usar de una manera bastante económica comparado con los otros procesadores para que alcance más personas esto presidió gracias por haberlo visto dale que si te gustó si te ha ido este sirvió si te puso a pensar un poquito déjame aquí abajo que opinas de este tema crees que en verdad xiaomi no va a poder superar estos dos dispositivos y crees que ahora sólo tendrán que ir sacando una versión 2022 2023 de ellos para pues mantener la línea viva o crees que si puedan de hecho ya como vi superar a estos equipos dime aquí abajo eso en los comentarios y de paso suscríbete al canal con el botón rojo que está de este lado y activa las notificaciones con la campanita que quedan desde otro así youtube te va a avisar cada que tengamos un vídeo nuevo aquí en el canal recuerda que tenemos vídeos nuevos todos los días es todo yo te veo muy pronto con más vídeos aquí en dertec tv